Amiguita, no me asustes así, amiguita que me voy a enseñar tu campo, a probar, enseñarte todo esto es deita y lío. Pero, ¿y por qué todo le dice así a tu papá? Porque sí. Amiguita, entra, porque eso no se te va a hacer nada. Amiguita, entra, que no te va a hacer nada. Ay, señor. Mira, a ver, eso no va a hacer nada. ¿Y por qué tú hablas así? Porque sí. Porque yo no soy así. Yo no soy porque yo hago así. Mira, eso no hay más. Mira, eso no hay más. ¿Quieres café? Sí. A preparar. Amiguita, mamá, me estás llamando, ¿no? Ay, no tiene café, me gusta, yo me voy a dar una vez. Ay, no tengo miedo de que vaya. Tengo un café. Esto que yo no hace nada. Ay, mira, mira, cuando tú estás le pegando chaleza. Ay, me gusta el café, te cae un montón de café. Amiguita, ¿qué tú estás haciendo? Preparándote el café. Pero es que es una greca. Pero es que es más mejor que es una greca. Ay, no hay azúcar y comprala tú. Yo no quiero la greca y la llame. Ah, bueno, me voy a dar una vez. Sí, ya yo voy para allá. Adiós. Está bueno, no hable mentira. Ahora me vas a echar. Mira, amiguita, yo tengo señal de campo entero porque hay cosas que tú no conoces. Ah, pues ayer me voy a mi mamá para que me diga. ¿Me puedo quedar un ratico más? Sí, sí. Sí, sí. Espera, te vas a poner mejor lente si hay sol. Aseñate la ye, la ye, la ye, guamir. También hay caballo, hay caballo. Ahí está. Le voy a enseñar un aparte del campo. No, 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 no. ¡Gracias!